Adiós, sofá, cualquiera y una vista sin normal y ven unos sorprendentes anitos para andar. ¿Habéis visto ambos números que viven en mis hogares? ¿Nos super podemos lograr? ¿Solucionan tus problemas? Si nos llamas a ti, ¿dán? ¿Y qué problema puede ser? ¿El que resolverán? ¿A qué hago yo me lo puedo seco y retirar los super números? ¿Me entran? ¿Los super números me entran?